que hola mis queridos cómics como están yo soy el xavi dice ya bienvenidos a un nuevo gameplay bienvenidos a h1z1 así es chicos regresa el rey de reyes regresa el rey de reyes su papá su dios del h1z1 de los mancos obviamente de los mancos porque pues bueno la verdad es que ya tiene muchísimo que no jugaba el h1z1 y lo descargue hace como 20 días la verdad lo descargue hace como 20 días y la verdad es que ni siquiera me he puesto a jugar la verdad entonces luego veía el juego y así como que así ya descargue el h1 este pues no sé no sé qué hacer y es como que me daba hueva entrar a jugar el h1 entonces dije bueno pues porque no pasar un rato manqueando en el h1z1 así de que vamos a ver qué tal nos va lo que es en la partidita sinceramente sinceramente chicos la intención de este gameplay es que se diviertan con mis manqueos porque la verdad es que no tengo bueno o sea tiene muchísimo pero muchísimo tiempo que no juego el h1 z1 así de que pues bueno vamos a ver qué tal nos va supongo bueno algo que ok algo que real algo que realmente bueno siempre me gustaba algo que realmente siempre me gustaba de aquí era de que era muy raro era muy rara la ocasión que alguien cayera contigo y la verdad es que obviamente pues aquí caíste de manera random no entonces pues bueno a ver vamos a ver cómo cambio de arma cómo cambiaba de arma a val a nuestra no es este no es no sé tampoco ok ah no mames que hice no mames ah vale ya vi ya vi ya vi ya vi vale esto lo ponemos acá vale perfecto ok vale 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 oigo que se están rifando un tiro ahí oigo que se están rifando un tiro por ahí pero qué que dices nani aquí no podemos hacer parkour ni nada de ese pedo entonces veo que se andamos rifando un tiro por allá así de que como ya tiene mucho que no juego voy a aplicar es que es que es que trae es que trae escopeta el compa no pero no después que no es aquí es allá abajo de hecho vale nos curamos y es que a ver a ver creo y si mal no me equivoco o sea todo pinche gay y aguas porque a ver no sé dónde está el otro compi la neta es que no sé dónde está el otro compi el otro compi sigue estando aquí arriba vale vale pues agarramos esto como lo agarro aquí con triángulo va con triángulo con triángulo agarro las cosas vale vale ya nada más tengo ya nada más tengo ya tengo ya esto está ganado señores esto ya está ganado vale agarramos esto agarramos balitas de estas vale vale oh sí baby oh sí baby ok agarramos esto también porque no vale perfecto lo que necesito lo que necesito es un vehículo y aparte del vehículo necesito más balas sinceramente ya es un logro el poder matar a uno después de ok si yo lo sé yo lo sé así manejo así me gusta bajar las montañas a ver supongo que ya han de venir ya han de haber venido aquí no si ya ya habían venido aquí hey que volé compi a ver vamos a ver a ver vamos a ver what the fuck no lo puedo creer no lo puedo creer a ver vamos a caer en esta parte de aquí esperando poder encontrar una buena arma o por lo menos que desafío viajero valiente 5 en serio oh my god oh my god vale lo siento compi de verdad créeme que lo siento nuevamente qué dices a que no tengo espacio vale perfecto A ver, dejen, agarro la nave de una vez Antes de que alguien me la quiera robar Porque la verdad es que la gente aquí es refina Ajale, ajale No, pues hice desmanejar, chavit What the fuck Algo que me di cuenta hace rato es de que ya no me puedo bajar Con la camioneta, con el carro en movimiento Ya no me puedo bajar con el carro en movimiento Creo que me hice daño Cosa que cuando yo jugaba, cuando yo era chavo Cuando yo era un niño y jugaba este tipo de juegos Normalmente, bueno, podía agarrar y bajarme Sin necesidad de que me hiciera... Bueno, sin necesidad... Ay, güey ¡Ah! ¡Pinche pendejo! ¿Cómo era? Así, ¿no? Y creo que es... No, para soltar, no Para soltar, vale, perfecto Vale, perfecto Estoy acostumbrado al cuadro, Confis Estoy acostumbrado al cuadro también para soltar las cosas ¿Pero qué dices? ¡Quítela! ¡Oh! 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 Vale, vale, vale ¡Ah! ¡Ya lo vi, güey! ¡Ah, no! ¿Pero dónde? Vale, lo más seguro O bueno, quiero yo creer... Sí, ya sabía ¡Ah! ¡Ya te vi, hijo de tu pinche madre! ¡Maldita rata, güey! El güey trae creo que como un... ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, vale! ¿Alguien más le está disparando o qué? A ver si no me roban la nave Vale, vale, vale Vale, 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 vale por pichi que por pichi que me la pelas por pichi que osea como es que me osea no se ya acaban de abrir un manapado que dices es en serio y esto en serio a ver osea de plano osea no lo puedo creer vale no tenemos chalequito no tenemos chalequin nooo no lo puedo creer wey no lo puedo creer a ver creo que le estamos creo que le he estado jugando mucho al piche creo que le he estado jugando mucho al riatas asi es que es en serio es en serio una no lo puedo creer una pistolita neta ni siquiera la escopeta manquera osea en serio ni siquiera la escopeta manquera ok vale perfecto pues ni siquiera la escopeta manquera chicos vale no importa no importa yo con una pistola con una pistola este este pues bueno mejor no digo nada porque luego me terminan matando de todas maneras osea de verdad no hay nada ok espero que aqui haya algo interesante lo cual creo que no pues no me acuerdo que cuando recien empece a jugar este juego me acuerdo que cuando que dices que dices que dices que dices ah jajrrrr gracias por la mochila y gracias por el casco aunque este todo pedorro jajajajaja jajajaja jajjajajajaja jajjajajajaja jajajajajajajaja a una cajita jajajaja jajajajajajajajaja Oh, una merodeador Vale, vale, vamos bien Pero no tengo chale... Ah, oh, gracias Vale, a ver Ponemos Sí, esa ahí la dejamos Ya digo que esa mejor la ponemos aquí En lo que encontramos, pues No sé, por lo menos una escopeta manquera ¿No? Digo No hemos ni siquiera encontrado una R15 Con eso les digo todo Y la verdad es de que veo... A ver, vamos a llevar Allá de aquel lado, creo que acá hay otra Aquí también solía haber luego muchas cajas Bueno, 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 aquí parece... O sea, de verdad, parezco pelota Con el carro, ¿eh? O sea, si te frenas Vale, pues no le dimos No sé si... No sé si fui yo, mi imaginación O no lo sé Pero creo que acabo... ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! No lo puedo creer, güey ¿Es en serio? Es que eso es lo malo Precisamente por eso dejé de jugar este juego, chicos Porque la gente no sabe jugar con otra arma que no sea escopeta En serio La gente no sabe jugar con otra arma que no sea escopeta, güey Es que precisamente por eso dejé de jugarlo Así que me dije Ya, güey, no mames O sea, la gente, güey No mames Si no lleva escopeta No se siente ella, güey O sea, no mames Pero bueno En fin, chicos Pues digo, la verdad me siento contento Porque maté a un güey con pistola Pero bueno, cómics Hasta aquí vamos a dejarlo que es el gameplay del día de hoy Espero que les haya gustado mi manqués Y pues bueno A lo mejor y seguiré todavía subiendo un poco más de H1Z1 Así de que, pues bueno Vamos a ver qué tal nos va más adelante Pues bueno, chicos Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima, confi Recuerda seguirme en mi página de Facebook En mi canal de Twitch Y también recuerda que tenemos Discord El cual, bueno Todo lo vas a encontrar aquí abajo En la descripción del video Muy bien Así de que Pues bueno Nos vemos chicos Y pues si ya saben Si les gusta este tipo de contenido Del H1Z1 Dejar un pinche like Todo ricolino Pero bueno En fin Creo que me tardo más en entrar en una partida Que lo que dura en ella Nos vemos chicos Hasta la próxima Bye bye No mames Pinche escopeta Z1 Bueno mames Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video